¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Aarón y hoy vamos a seguir jugando Pokémon Rojo Fuego Nuzlocke. Así que, en el anterior capítulo nos quedamos en que vencimos a Brock y me vine a esta ruta a entrenar un poco a... ¿A quién entrené? A Coco, a Pidgey. Este... A Pidgey, perdón. Coco ya está en nivel 10, Mongo nivel 10 y Chispa en nivel 15. Así que, continuemos. ¡Uh! Creo que por acá no vimos nada. Acá Chance nos dice algo. Dicen que los Glyferry vinieron de la luna. Aparecieron tras la caída de varias piedras lunares en el Monte Moon. ¡Uh! Interesante dato. ¿Aquí habrá algo? ¡Bah! Sí, recordaba que había algo por aquí. Una Poké Ball. Perfecto. Este... ¿Este qué rayos? Me metí sin saber. Ok. Vale. ¡Ah! Es un museo, un museo. Fósil Aerodáctil. Un primitivo y raro Pokémon. ¡Ja, ja, ja, ja! Quiero un Aerodáctil. ¡Qué golpe de suerte! ¡Nunca pensé que conseguiría ver huesos de dragón! Fósil de Kabutops. ¿Kabutops? Sí. Un primitivo y raro Pokémon. Son los dos fósiles de este juego, amigos. ¡Quiero un Pikachu! ¡Es tan mono! ¡Le pedí a mi padre que me atrapara uno! Su papá todo enojado ahí. ¡Sí, pronto tendrás a tu Pikachu! Ahora tenemos una exposición sobre el espacio. ¡Genial! Meteorito caído en el Monte Moon. ¿Piedra lunar? Nadie lo sabe. 20 de julio de 1969. Primer alucinaje. Compré una tela en color para verlo. ¿Alecinaje? ¿A qué se refiere con alucinaje? ¿La piedra lunar? ¿Por qué es tan especial? Yo no le veo nada del otro mundo. Bueno, pues tú, amigo. ¡Woohoo! ¡Qué chido! Y tal vez en algún otro episodio vamos a poder entrar a ese cuartito que está al lado. Pero necesitamos Cut. Ok, ¿qué hay aquí? Siéntate, Nidoran. ¡Ah, yo quiero un Nidoran! ¡Nidor! Nuestro Pokémon es Forastero. Y es difícil de manejar. Un Forastero es un Pokémon intercambiado con otro jugador. Ok. Crece deprisa, pero a veces no hace caso a los entrenadores. Novatos en combates. Ojalá tuviéramos algunas medallas. Ah, sí. Sí, obviamente. ¿Has estado en el museo? Sí. ¿No eran geniales esos fósiles del Monte Moon? Oh, sí. Yo quiero uno. No sé cuándo nos dan uno, la verdad. Vayamos al Monte Moon. ¡Oh! ¡Hola, Ron! Menos mal que te pillo. Soy ayudante del profesor Oak. Me han pedido que te diera una cosa. Aquí tienes. Las deportivas de manos de la ayudante. Ok. ¿Las deportivas? Para correr pulsa el botón B. Pero solo donde haya sitio. Bueno, tengo que volver al laboratorio. Ah, ahora ya puedo correr. Sin necesidad de la cámara raw. Ok. Cielo. Aquí tienes un par de deportivas. Adorable, valiente. Piensa que siempre voy a estar aquí para apoyarte. Ánimo. Ah. Las momas. Uh. 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 Ja. Ok. Oh, no. No cambié a Pidgey. ¿Qué tal si son muy fuertes? No, no, no. Quiero que me maten a Pidgey. ¿Qué tal si son muy fuertes? Ah. Ok. Oh, no. Chance le puedo causar un crítico. Pero pues no. Es mejor que... Es mejor cambiar a este. A Chispa. Para que no me debilite tanto a mí esto. Adiós. Y Chispa ya va a evolucionar, amigos. Uh. Uh. Ah, no. Toma. Perfecto. Perrotaste a Lucrecia. Eres de lo que no hay. Ok. Anda. Chispa está evolucionando. Uh. Charmeleon. Genial. Es un buen de... Van a ver un buen de entrenadores por aquí. Ah. Pero creo que Coco puede ir contra esto. Es muy eficaz. Ok. Vamos a pelear rápido. Genial. Ah, no, no, no. No quiero cambiar. Oh, oh. No. Ya está débil Coco. En serio, no me debería de arriesgar tanto, pero bueno. No. No. No, 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 no. Vamos. Vamos, 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 vamos. Uh. Toma. Nivel 12. Eso es muy bueno. Ah. 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 Está bien cerca, así que voy a curar a mis Pokémon una vez. Uh. Así bien rápido. Ok, volvamos. Eh, creo que debería de comprar unos repelentes. ¿Qué tal si vamos a como una cueva o algo así? Me suena que vamos a necesitar repelentes. ¿Y unas cuantos más? ¿Y unas cuantos? ¿Y unas cuantos Pokéball? Llevo 12, pues unas... Unas cinco más. También... Un repelente. Unos 10 repelentes. Oh, ya me quedaría en... Oh. Cuantos repelentes. Oh, ya soy pobre. Ja, ja. Qué triste. No. Gracias, gracias. Gracias, gracias. No. 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 No sé si cambiar. También sirve de entrenamiento. Muy bien, veamos cómo se ve Charmíriam. No. 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 Genial. Adiós, Ranta. Oh, Icans. Odio los Icans también. No sé. No me gustan. Adiós, Icans. Perfectísimo. Sigamos. Hay un buen... Esto sí sirve para entrenar. Montemo. Si quieres ir a entrenar, ahí sirve. Uy, ya valieron. Ja, ja. De un golpe. No. No se me olvide. Vamos, vamos. Eso es, Coco. Coco nivel 13. Y aprendió ataque rápido. No. Ah, siempre le doy en que sí quiero cambiar. Es que como pongo la cámara rápida, le doy a todo sí. Ja, ja. A ver, veamos el ataque rápido. Eh... No es tan bueno y ya va a empezar Metapod con Sue. Perfecto. Gracias, necesito dinero. Qué bueno que piensan en mí. Qué bueno que piensan en mí. Ok, casabichos, Jaime. Dime. Toma. No. No. Vamos. No que no. Ok. Dime. Vamos. Toma. ¡Woo! Estas son batallas rápidas. Ok. Esta es una nueva ruta, así que tengo otra chance de atrapar un Pokémon. Espero que me salga algo bueno. Bueno. Aquí vamos. Un Spiro. Un Spiro. No lo sé. Ok. Me sirve porque no tengo ni siquiera los datos registrados de Spiro. Así que lo debo de atrapar. Pero no sé. Tengo un PG. Creo que son muy parecidos. Bueno. No. ¿Verdad? Yo siento que son como... No sé. Como lo contrario. Uno se ve bueno, uno malo. Así. Ok. Vamos. Perfecto. Ya tenemos Spiro. Ok. ¿Cómo le podremos poner? No se me ocurre algo para Spiro que sea bueno. Va siempre revoluteando de aquí para allá. Aunque frágil, puede ser un duro rival cuando usa movimiento espejo. Claro que sí. Vamos a ponerle un mod Spiro. ¿A qué le podremos poner? Vamos a ponerle... Pepe. Ok. Spiro. Pero... Siento que... Debería dejar ya a Ratatata y Spiro en la caja porque no los voy a usar, sinceramente. Uf. Voy a descansar. Uf. Ese túnel a Celeste es agotador. Ah. Ok. Eso quiere decir... Que sí vamos a entrar a un túnel. Ey. Oye. ¿Por qué me has tocado? No te quería tocar. Ja, ja, ja. Choqué contigo. Ok. Jigglypuff. Eso es nuevo. No. Y Coco está algo débil. Ah. A ver. Ah. Ok. Lo siento, Jigglypuff. Ja, ja. Ja, ja. Perfecto. Derrotaste a Chica no sé qué. Eso fue todo. Ja, ja, ja. Ah. Ok. Vamos a curarlos. Oh. Ok. Peleamos contra todos los que podamos. ¿Qué? Acabo de... Ah. Maldita sea. Ok. Chispa. Este turno. Eso es. Ah, claro. Que iba a dejar los Pokémon. Ja. No nada más iba a curar. Ah. Se me ha olvidado. No. Nunca hemos usado la PC. Ok, vamos a dejar dos Pokémon. Ratata. Perdóname. Spearow. No sé. Chances ustedes me pueden aconsejar, amigos. Bueno, dejaré Spearow por ahora. Pero Metapod creo que sí lo voy a dejar. Ajá. Es que no sé cuáles me convengan ahorita, caray. Pero ok. Dejémoslo así. Oh, no. Y si me voy lejos... Ah, carajo. Es que ya quiere entrar al monte. Lo siento. Oh, no. Oh, no. Y si me voy lejos... Anda, la medalla roca. Te la ha dado Brock, ¿no? Brock es, además de fuerte, guay. Todos lo respetan y admiran mucho. Yo quiero ser líder de gimnasio como él. Sí, Brock es chido. Digo, Brock es chido. Ouch. Tropecé con un Pokémon rocoso. You do. Ups. Ay, aquí había un centro Pokémon. Ah. Me iba preocupándome. Ok. Este es... Montemoon. Uuuu. Ok. La música. Ok. Esta es otra oportunidad para un Pokémon nuevo. Suba. Mmm. No lo sé. No lo sé. Pero bueno. Agarrémoslo para registrarlo igual en la Pokédex. No. No. Ajá. Le has quitado la energía a mi coco. No te lo voy a perdonar. Suba. A ver si se puede atrapar así. Chances sí. Vamos. 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 Ahí está. Suba de atrapado. Perfecto. Perfecto. Vamos a ponerle. No sé. Ah. ¿Cómo le podemos poner a Suba? No sé. Solo se me ocurre Batman, carajo. Ok. Seguro ya todos le han puesto Batman a su Suba. Ok. Ok. Encontro recurrente. Ok. Ya es el único Pokémon que puedo atrapar de acá. Y qué bueno porque ya es un... Uno repetido. No. No. No, 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 no. Ya debe de cambiar a Coco. Ya está muy débil Coco. Ojo. Ojo. Ah, ja, ja, ja. Un Whittle. Lo va a matar de un golpe. Perfecto. Acuna se ve el próximo. No. No. Sigamos. Eso es. Demonios. Hay muchos Pokémon. Un Geodude. De Tomos no lo hubiera... No hubiera agarrado un Geodude porque se necesita intercambiar para la última evolución y creo que eso no me conviene. Ah, claro, es un ataque tipo viento contra una piedra. ¿Qué pensé? ¡Oh, demonios! Vamos a entrenar a Chispa un poco. ¡Carramento! ¡Adiós! Perfecto. Antiparálisis. Es por eso que necesitaba los repelentes. Ya ahorita me voy a poner un repelente. ¡Carramento! ¡Carramento! Ok. Oh-ho. ¡Fairy! ¡Hum! Ah, ni siquiera me atacó Cliffhary, pobrecito, hasta me siento mal de debilitarlo, jaja. Coco ya es fuerte, nivel 16, poco a poco, poco a poco. Demonios, siento que debería de curar a mis Pokémon antes de seguir, no sé, es que no quiero usar las pociones, ¿saben? Antes de volver... ¿Qué hay por acá? ¡Oh! ¡Oh, Magnemite! ¡No, no van a ser... rayos! ¿Ataque arena? Creo que eso nada más... No, no va a ser nada efectivo. No, ya... Ok, ok. ¿Plascaje? No, va a ser muy lento esto. No lo confundas. Y tipo fuego sí le va a ser mucho. Exacto. Nivel 17, perfecto. No, sigamos. Toma. Otra poción. Perfectísimo. Un caramelo raro, ey, eso es bueno. ¿Qué hay por acá? Otra Pokémon. Cuerda de unida. Ah. Creo que debía de traer más repelentes. No voy a arrepentir. Estoy buscando fósiles en las entrañas del Montemont. A veces me ayuda Brock, del gimnasio de plateada. Ok. Ok. Ok, bajemos. Siento que nos vamos a perder. Wow. Nuestro trabajo aquí es muy importante. Lárgate. Enclenque. El echar contra el soldado de Tim Brock. Ok. Ajá. A ver, el tornado. Ok. Vamos. Adiós. No. Perfecto. Toma. Vamos, 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 vamos. Eso es. ¿Qué es esto? Encontró la MT-46. Perfecto. Bueno, amigos. Creo que hasta aquí dejaré. Oh, no. No, no, no. No lo puedo dejar. Espera. ¿Está envenenado uno de mis...? Sí. Oh, sí, está envenenado Coco. No, no me digas eso. Ok, usamos la cuerda de oída. Es que no tengo para quitarle el envenenamiento. Rayos. Oh, rayos, rayos. Bueno, volveremos a entrar a la... Al monte Mon. Sí. Porque Coco no se puede quedar así. No puedo perder a Coco. No me puedo arriesgar. Voy a dejar a... Voy a dejar a Shubat. Nah, lo quito para la otra. El repelente ha dejado ser perfecto. Perfecto. Bueno amigos, hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que les haya gustado. Y si es así, no se olviden de suscribirse y darle me gusta para seguir con esta grandiosa serie de Pokémon Rojo Fuego. Entonces, cuídense y como siempre, nos vemos en el siguiente video, amigos. ¡Adiós!